Te va al Caimán, te va para la barranquilla Te va al Caimán, te va al Caimán, te va para la barranquilla Te va al Caimán, te va al Caimán, te va para la barranquilla Te va al Caimán, te va al Caimán, te va al Caimán, te va al Caimán, te va para la barranquilla